Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Descaro castrista, Díaz Canel pide aprovechar la luz solar en medio de apagones en Cuba, en medio de la grave crisis eléctrica que padece Cuba, a raíz de las fallidas políticas castristas que han provocado extensos apagones hasta por más de 8 horas en la isla. El puesto a dedo Miguel Díaz Canel sugirió aprovechar la energía solar en ocasión del solcito de verano del 21 de junio. El comunista se burló una vez más en la cara de los santillanos, aseverando que es importante aprovechar la energía solar como parte de las energías renovables. Madre del médico cubano Alexander Jesús Figueredo, no vuelvas, ¿a dónde te tratan mal? La madre del médico cubano Alexander Jesús Figueredo, quien hace un par de meses decidió dejar la miseria castrista atrás, expresó su incondicional apoyo a su hijo y le pidió no regresar a la isla comunista. Yasset Sayaz, un preso político que no aparece en la lista de los detenidos del 11 de julio. Yasset Sayaz Oliva es un preso político relacionado con los hechos del 11 de julio, pero que no aparece en la lista de los detenidos. El cubano está preso desde hace 10 meses en la cárcel de Valle Grande, con una petición fiscal de 10 años de privación de libertad. Más de 100 turistas argentinos están varados en Cuba. Más de 100 turistas argentinos acumulan una semana varados en Cuba en medio del escándalo del avión venezolano iraní retenido en Argentina mientras investigan presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Modifican sentencia de manifestantes del 11 de julio en esquina de Toyo. El Tribunal Supremo Popular rebajó la sentencia de manifestantes del 11 de julio en esquina de Toyo, 10 de octubre. La pena impuesta a Roland Jesús Castillo, de 17 años en el momento de la detención y condenado a 18 años de cárcel, pasó a ser de 5 años de privación de libertad, por igual término de trabajo correccional con internamiento. Parlamento Europeo condena al régimen castrista por prohibir la salida de Cuba a madres de presos políticos por el 11 de julio. El Parlamento Europeo denunció este pasado martes al régimen castrista por prohibirle la salida de Cuba a Lisette Fonseca y Marta Perdomo, madre de los presos políticos por el 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, Jorge Martín y Nadir Martín Perdomo. Otra victoria de la Asociación Sindical Independiente de Cuba ante la Organización Internacional del Trabajo. El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo exhortó al régimen cubano a reconocer a la Asociación Sindical Independiente de Cuba a garantizar el libre movimiento de los sindicalistas independientes e investigar sus alegatos de ataques y restricciones a las libertades públicas. Abre en Washington el primer museo de las víctimas del comunismo. La inauguración del nuevo Museo Conmemorativo de las Víctimas del Comunismo en Washington DC el miércoles pasado puso en relieve dos números, los 100 millones de personas que han sido asesinadas por los regímenes comunistas marxistas en el siglo pasado y los 1.500 millones que aún sufren bajo regímenes comunistas autoritarios en actualidad. Asociación Internacional del Trabajo